Nos acompaña en el día de hoy un gran amigo de la provincia Duarte, quien es un empresario próspero de esta provincia y de igual manera en estos momentos, pues nos honra tenerlo en un curul de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, y él es nuestro querido amigo Nicolás Hidalgo, diputado del Congreso Nacional por la provincia Duarte, por el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Nelly, buenas tardes. Buenas tardes a los demás panelistas del programa. Para mí es un honor y un placer dirigirme al pueblo de San Francisco de Macorí, la provincia Duarte, la región y el país. El país. Y prácticamente el mundo, porque este programa lo ve el mundo, a través de las redes y todos los medios y los canales que se ven a nivel mundial. Así es. Nicolás, nosotros siempre a los diputados le decimos honorable diputado, pero me siento muy en confianza dialogar con usted, ya que nos une una amistad desde hace muchos años. Nicolás, a un año de usted ser diputado, háblenos un poco de su experiencia y de lo que usted viene haciendo en la Cámara de Diputados a favor de la provincia Duarte. Sí, para nosotros una satisfacción poder vivir la experiencia en este primer año de gestión como legislador. Y déjame decirte que no todo es fácil, pero no me arrepiento de asumir la responsabilidad y ejecutar realmente los trabajos legislativos que el pueblo dominicano, en especial a la provincia Duarte, ha confiado en mis personas. Y nosotros, desde la Cámara de Diputados, estamos haciendo trabajos en representación de la provincia Duarte y del país. Sabemos que las tres funciones principales de un legislador es fiscalizar, representar y legislar. Así es. En esas tres, háblenos un poco de su año como legislador. Mira, lo primero es que la Cámara de Diputados se rige por un reglamento. Y nosotros, apegados a esos reglamentos, lo primero que hacemos en la Cámara de Diputados es recibir los primeros tres meses de orientación, de talleres y de formación para poder participar en lo que son el órgano por el cual se rige la Cámara, que es el reglamento y las comisiones que se forman dentro de la Cámara de Diputados para aportar al Poder Legislativo las ideas de nosotros y consensuar los trabajos legislativos en esas comisiones. Para mí ha sido muy grata, muy de acuerdo a mi concepto, esos trabajos en comisiones, porque tú sabes, desde que nos involucramos en el comercio, nosotros también estamos representando instituciones públicas y privadas que se basan en los consensos que llegamos a través de las discusiones en las directivas de las instituciones. Y por eso es fácil a mí llegar a un consenso en una discusión, en unas comisiones de trabajo en la Cámara de Diputados. ¿Cuántas comisiones usted pertenece? Ahora estamos perteneciendo a cinco comisiones. ¿Cuáles son? ¿Pertenece? ¿No preside todavía? Todavía no. ¿No a un año? No preside. No preside. Ya en el segundo año puede usted optar, sí, por presidir. Presidir. ¿Pertenece a cinco? A cinco comisiones. ¿Cuáles son esas comisiones? Primero estamos en la Comisión de Industria y Comercio. Me imaginé. Sí, estamos también trabajando lo que es en la Comisión de Comercio Marístimo, que es una comisión que tiene que ver con lo que es el comercio regularizar, el comercio marístimo. Tú sabes que ahora mismo el comercio marítimo está sustentado en el Poder Ejecutivo y un reglamento que tienen las Fuerzas Armadas y los órganos de seguridad del país. O sea, que va a haber una ley nueva de comercio marítimo y nosotros la estamos impulsando. Qué bueno, qué bueno, Nicolás, que usted en representación de la provincia de Duarte pueda participar en diferentes comisiones, sabiendo nosotros, por la experiencia que tenemos en el Congreso Nacional, que las comisiones no merman, las comisiones es constante, se trabaja constante día a día, aunque no haya legislatura. Las comisiones deben reunirse y agotar un protocolo para cuando se vaya a la legislatura, pues esas comisiones estén preparadas. Consensuadas. Consensuadas, así es. Cuéntenos de usted de manera personal los proyectos de ley, sabiendo que de los cinco legisladores que tiene la provincia de Duarte, la mayoría son nuevos. Creo que solamente Lupe Núñez y José Luis Rodríguez son los que ya tienen, Lupe, este es su cuatreño y José Luis, este es su segundo. Segundo, así es. Entonces ya los demás, llámese Jenri, usted, Dorina, ese es su primer periodo como legislador. En el caso de los cinco, usted en este año es el que más ha tenido vigencia en las resoluciones, aportaciones a leyes. Lógico, no le podemos decir que nuestro legislador vaya a implementar una ley en un año todavía, pero sí vemos como usted tiene varias propuestas para la provincia de Duarte. Así es, mira, desde que llegamos al Congreso, la primera resolución que depositamos en la Cámara de Diputados, que fue aceptada, fue la resolución de intervenir, o sea, recomendarle al presidente que a través del Ministerio de Obras Públicas, que lo preside el ingeniero de línea de ascensión, pues interviniéramos lo que es el tramo carretera de Controva-San Francisco. Entendíamos nosotros que para poder seguir el desarrollo eminentemente agrícola y comercial que tiene el San Francisco de Macor y la provincia de Duarte, no era justo que tuviéramos esa carretera en la forma que estaba, que era un poco difícil, a veces se provocaban muchos accidentes y gracias a Dios a través de esas resoluciones, pues esa resolución, pues de una vez el presidente ordenó al ingeniero de línea de ascensión para que se interviniera de una vez el tramo carretera Controva-San Francisco de Macorís. Y ya ustedes ven los resultados, hay también situaciones que se dan y podemos mencionar aquí que el senador Franklin Romero también a través del Senado impulsó que se hiciera también ejecución, que se ejecutara realmente la brevedad posible ese tramo carretera. Yo voy a entrar, yo voy a entrar un poquito de lleno aquí, pero primero mi compañero Luis le va a hacer una pregunta. Muy bien. Nicolás, con respecto a ya este primer año, en este periodo cumplido, quisiera saber el apoyo que usted ha recibido dentro del partido, porque ya ahora mismo el partido, pues que usted pertenece, está presidiendo. ¿Cómo usted ha recibido el apoyo hacia usted como diputado a poder cumplir con cosas aquí en la provincia de Duarte con los ciudadanos? Mira, el apoyo del partido ha sido débil, realmente debo decirlo, porque hay que decir la verdad. Pero no es que no nos está apoyando, claro, nos estás apoyando. Dentro de sus posibilidades, dentro de las limitaciones que tenemos ahora mismo en el tren gubernamental, realmente hemos recibido apoyo. Porque decir que la primera resolución, de una vez que nosotros la impulsamos, pues nos extendieron, realmente hemos recibido el apoyo. En los que va de diferentes solicitudes que le hemos solicitado al gobierno, dentro de sus posibilidades, se han recibido. Pero hay debilidades. Mira. Hay que decir que hay debilidades. Sí, de verdad, en la provincia de Duarte, en su capital, San Francisco de Macorís, hemos visto siempre muchos inconvenientes en lo que es la estructura del partido. Hablamos del partido revolucionario moderno, donde nosotros podemos citar que cada quien ala por su lado, que si la gente del senador, que si la gente de Olmedo Cava, que si la gente de Nicolás, que si la gente de José Luis, que si la gente de la gobernadora, que si los empleos, que a mí sí, que a mí no, que a mí me dejaron. Háblenos un poco de eso, Nicolás, usted se me está riendo, porque usted sabe por dónde yo voy, ¿verdad? Ciertamente. Háblenos un poco de ese revuelo que hay políticamente. Como ustedes manejan los medios de comunicación, tienen facilidades para tener conocimientos realmente de esas debilidades, que cuando hay cambio de gobierno, ustedes saben que es difícil cumplir con toda la gente que realmente trabaja, y más lo que hacen política y realmente trabajo en las campañas, que hacen trabajo, por ejemplo, como los delegados, que en estos momentos, como les dije al principio, hay debilidades con los no obramientos, pero eso es normal, señores, en todos los partidos. Ustedes saben que vivimos la experiencia del PLD también, yo no era desaparecer la política, pero también vivimos esa experiencia, que no fue fácil en ese tiempo. Es decir que esto es un proceso, señores, y esto es un periodo de gobierno con muchísimas situaciones que nosotros le hemos asumido, y por eso usted ve que hay esta situación en el tirijalas de los empleos. Pero nosotros somos todos hermanos, este es un partido realmente que ha presentado lo que el pueblo quería, que es el cambio. Y en esa base, entonces, debemos decir que es un poco complejo el asunto de los empleos, pero estamos trabajando en eso, señores. Nicolás, para la provincia de Duarte, ¿qué proyecto usted como diputado quisiera ejecutar, diría, para lo que es el bienestar de todos los ciudadanos que componen lo que es la provincia de Duarte? Mira, los proyectos que nosotros llevamos son generalizados, realmente para San Francisco de Macorís y el país. Por ejemplo, ustedes saben que nosotros en campaña prometimos que íbamos a incurrir en lo que es la modificación del Código Penal y la modificación del Código de Seguridad Social. Ya el Código Penal está prácticamente aprobado y en caso de que no sean culminados realmente, porque siempre en esos códigos tan complejos como es el Código Penal, usted sabe que tiene más de 40 años durmiendo en la Cámara de Diputados, ya va al Senado y ya va a la Cámara de Diputados, pero en esta ocasión yo creo que en este año lo primero que nosotros vamos a impulsar y a seguir impulsando es cubrir la diferencia que hay con el Código Penal y lo vamos a aprobar. Ustedes pueden estar seguros que en la segunda legislatura de nosotros ese Código Penal lo vamos a aprobar, si Dios nos lo permite, y también a través de los trabajos legislativos que va a hacer el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Con o sin causales? Como quiera, Valcó. Como quiera, bueno, bueno, hay que prepararse los pantalones. Nicolás, quedan tres años de su legislatura, ojalá que el Todopoderoso usted repita, porque sé que usted va a hacer, nos va a representar en ese curula ya en la Cámara de Diputados excelente. En estos tres años, ¿algún proyecto de ley que usted tenga bajo la manga? Sí, ciertamente estamos trabajando con el proyecto de ley de primer empleo para la juventud. Estamos bien avanzados y yo pienso que en este segundo periodo de legislación para nosotros vamos a tener lo que es la ley de primer empleo para la juventud. Mira, Nicolás es el primer diputado que tiene una oficina de diputados bellísima. O sea, yo solamente por fuera le he podido ver en cualquier momento, y si usted me lo permite también, yo me voy a personar por allá, por la oficina, muy linda, está en la calle Castillo, casi esquina Duvergé, en San Francisco de Macorís. Plaza Caribe Tour. En la Plaza Caribe Tour, muy linda por fuera. Eso me recuerda en los años de nosotros, cuando el diputado Juan Comprés, nosotros teníamos una oficina, pero lo teníamos en la calle Colón, casi esquina Castillo. Me imagino el flujo de personas que usted, ¿usted tiene algún día específico para que las personas lo vayan a visitar? O simplemente usted va cualquier día de lo que está en San Francisco de Macorís? Cualquier día que haya una comisión que yo tenga que recibirla, en la mano ponemos de acuerdo y vamos. Ahí no hay hora para yo estar ahí. Yo tengo mayormente los viernes, que en las tardes puedo dedicarles cuatro o tres horas, pero después todos los días, incluso yo he tenido sesión en la Cámara de Diputados y he tenido que venir en las noches a juntarme con comisiones para darle frente a situaciones que nos llevan a la oficina. Tu asistencia allá en la Cámara de Diputados, sabemos que es cuantificada, eso lo llevan ahí en el librito. Sí, claro que sí. Con las sesiones todo el 100%, gracias a Dios. Excelente. En las comisiones, porque algunas veces nos chocan con otro trabajo, con otras comisiones, tenemos el 85 y el 90%. Bueno, Nicolás, un mensaje final a todas las personas que nos están viendo a través del Canal 10 de Telenor, en la provincia Duarte y en toda la provincia Catelenor se ve. Y además, a través de las diferentes plataformas, a través del toque del mediodía TV, que las personas pues no pueden visualizar. Bueno, mira, nosotros queremos, nuestro mayor deseo es que la población, nosotros, San Francisco de Macorí, la provincia de Macorí, la provincia de Duarte, alcancen lo más rápido posible, el 70% de vacunación. Porque eso nos indica que nuestro honorable presidente, que tiene toda la intención de abrir este país y quitar el toque de queda a nivel nacional, nos garantiza que en San Francisco de Macorí no quiten el toque de queda con el 70% de la población vacunada. De manera que, desde aquí, quisiera que los ciudadanos franco-macorizanos se vacunen lo más pronto posible para poder tener la libertad y que se dinamice la economía de San Francisco de Macorí. En otro orden, señores, no quiero que ustedes me dejen un espacito para yo explicar el concepto de la oficina legislativa en San Francisco de Macorí. Mire, nosotros queremos que todos los diputados que entiendan que debemos discutir un tema que vaya para la colectividad de la provincia de Duarte, nos sentemos en esa oficina y nos ponemos de acuerdo. Aquí hay cosas que nosotros ya las hemos resuelto con cinco firmas de los cinco diputados encabezados por mí, sean resueltos en algunos casos en San Francisco de Macorí, porque los diputados nos ponemos de acuerdo en la provincia de Duarte. La unidad, en todo el sentido, es lo que hace grande a un pueblo y también a ti como ser humano. Muchísimas gracias, presidente.